Música 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 ¡Capetino de mierda! ¡Ábrime pues! Yo sé que estás ahí ¿Pues qué crees que te saqué a las patadas? ¡Ábrime pues! ¡Dame la cara! ¡No me estás oyendo! ¡Tengo que estar por vos! Venimos al parido, ya te lo habíamos advertido No, 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 por favor No lo hagas, es lo único que tengo, por favor No, no, no creas que te saqué a los otros Ya te lo habíamos dicho Música 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 Abuelo 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 Hola Abuelo, ¿cómo estás? Hijo, pero ¿qué haces por aquí? Me hubieras avisado Abuelo, es que yo te he llamado un poco de veces y vos no contestás Me tenías preocupado Pues hijo, por aquí no ha pasado nada Solo que esta oficia Me tiene todos los días más enfermo Y este dolor en la columna Que a veces no me deja de pararme solo La otra vez que yo vine vos no estabas así Y esto está muy solo Yo no veo ni animales, ni el mayordomo, ni la gente No veo nada Amigo, lo que pasa es que ya no hay plata para pagar trabajadores Yo estoy endeudado hasta la nuca Y la cooperativa nos cobra todos los días Pues ¿y qué les cobran? Amigo, esto aquí ya no va para vivir Mejor dicho mismo Guárdale que vendrá la diadita Pero ¿cómo así Abuelo? ¿Por qué vas a vender la finca? Si esto fue lo que vos me enseñaste a amar ¿Cómo me vas a salir con eso ahora? Hijo, ¿qué más voy a hacer? Tengo que venderla ¿Qué más vamos a hacer? Así me toque a mí quedarme aquí Ayudándote a vos A sacar esto adelante Pero la finca no se vende No la vamos a vender Yo no voy a permitir que vos hagas eso Yo hablo abuelo Un momentito La orden, ¿a quién busca? Buenas tardes Está el señor Gustavo González ¿Para qué? Eh, lo que pasa es que El señor está en mora En unos pagos de la cooperativa Este es el residuo ¿Para de qué? Hijo Por favor, dejala por acá Yo arriesgo con ella Buenas tardes Que no le den nada bueno Que se jodan Pero este es tan grosero Los que se van a joder Son ustedes Subtitulado por Jnkoil